¡Datos curiosos que no sabías acerca de los perritos! ¡Quédate! Los perritos pueden llegar a detectar tus sentimientos y tu estado de ánimo, ya que son capaces de olfatear pequeños cambios sutiles en nuestro olor, lo que los ayuda a comprender cómo nos sentimos en el día. O si estás muy triste, hasta incluso los perros pueden detectar cuando alguien está embarazado. Increíble, ¿no? Su sentido del olfato es 10 millones de veces mayor que la de los seres humanos. Dependiendo de la raza, los perros tienen entre 125 a 300 millones de glándulas olfativas, en comparación con los seres humanos, que solamente tenemos 5 millones. Y la parte del cerebro que controla el olor en los perritos es 40 veces mayor que la de nosotros. Por eso es que estos pequeños animalitos son usados por la policía para detectar cosas extrañas. Y por último, ¿alguna raza de perros no ladran? En concreto, esta raza de perros se llama Basenji, que es utilizado para la cacería. Y de esta forma, el perro no ahuyentará a la presa. ¿Sabías estos datos curiosos acerca de las pequeñas mascotas de tu casa? ¿Verdad que no? Ah, por cierto, él se llama Max. Es un perro lobo. Gracias. Gracias.